Pues nada más y nada menos que para la seguidora número uno de sonido Maverick, para Gretel. Vamos a bailar, escucha qué bonita melodía, dedicando a Esencial para todos ustedes en esta gran ocasión. Escúchalo, báilalo, siéntelo. Mira qué bonito empieza esa melodía, la hemos escogido porque Grupo Quintana tiene bastantes temas, pero esa melodía tiene algo muy bonito. Una letra bonita que nos dice más o menos así. Escúchalo. Maverick. Para los fantasmas forever de Canvae, hoy y siempre con la máxima autoridad. Maverick. Soledad Canvae y sonido Maverick. La nueva bestia. Señores, vamos a bailar, mira qué bonito empieza, que suene bonito. Cumbia. Maverick. Mira qué bonito empieza. Y este es el estilo y el sabor. ¿De quién? ahí está el saludo para el sonido firmeza para los guantes hasta Oregon vamos a bailar los granicios y lluvia el sonido alma de cumbia chuchis y la voz que Dios hizo hoy presente que suene la rumba que suene la rumba alma de cumbia y los cachorros hoy presentes San Juanico y Maverick Maverick La Nueva Bestia ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Dónde me quieres? Hoy nos acompaña desde observatorio los grandes amigos de La Ruta 24 hoy nos acompaña el Cope Gallegas toda la banda de observatorio Vaya Vaya Tacubaya La Bestia de Acambay que suene que suene Rindo Este 28 de mayo Verraco Abre firmeza y el cósmic todos invitados Como el agua de Bebol Como el agua de Sandía La organización rica Hoy en día Buentes Locos Carnalitos Elías Este cabellito Mix Y el famoso chino Hasta el oro en México Maverick Vivir para ser feliz Morris para ser eternos Hasta la victoria siempre Fuentes 45 Hasta para el danso que se encuentra en la Unión Americana Sonido Maverick Que suene bonito Frente tus luces Frente tus cocinas Llegó ahora en los mejores de las cabinas Organización Carnalitos Juan Omar Oscar José Toda la banda de Acambay Como dice Esta noche para Severiano Échale el sabor Hoy nada más Esa noche Ahora sí Todo el equipo presente Pantallas de video E iluminación Toda la publicidad La tocada Ingeniero Rayito Maverick La bestia de Acambay Te da la bienvenida Señores La pista Super San Juan Maverick Para el sonido Bonsai En parces de sonido Firmeza Que bonita cumbia Que bonita cumbia Rito Que suene bonito Que suene Ese tema para Para José Maverick Me presento Maverick La zarigüeya La zarigüeya Y Manol Para los ingenieros Pantallas de video Más alcándara Y sus luces Que dejan ciego Sonido Sonido Maverick Rito Esta noche Don Juanito 14 La máxima Así se llama Algún lugar Grupo Quintana Maverick Sonido Maverick Orgullosamente Acabay Estado de México Toda la banda De San Juanito 2 Toda la familia Hernández López La nueva bestia Maverick